Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo El día de hoy estamos en un vídeo especial Diréis, ¿especial por qué, Frank? Básicamente, vamos a ver la partida anterior Que subimos de dos pa' dos Si era hacker o no era hacker Nos hemos descargado tanto el Rubi como yo la demo Y vamos a meternos en su cámara a ver qué es lo que ocurre Porque esas últimas rondas ya cuando se le complicaba la cosa Metía unos tiros bastante random al señor FacePalm M-N-O-E Vale, estamos preparados, segundo 08 en la cámara de este señor Rubi, le damos en 3, 2, 1 Go Vamos a quitar la cosita de esta, la vamos a poner por aquí abajo Va a empezar ya la partida Veremos si lleva mierda o no lleva mierda En estas primeras rondas parecía que el tío no llevase nada La verdad Ha sido ya luego cuando se ha empezado a meter, yo creo, las cositas Y lo sabía todo Recordemos, perfil privado, compañero con 300 horas Los dos amigos Cuidado a la que me ha dado a mí, ¿eh? No, pero te ha dado el otro, ¿eh? No, este Ah, es verdad Nos ha empezado matando al otro Tranquilo, Rubi, tranquilo Que igual lleva mierda, pero no es Superman Espera, espera Perfil privado, chicos No ponía las horas ni ponía nada Vamos a ver las compras que hace No tiene ninguna skin Que esto no tiene por qué indicar que sea hacker Pero son indicativos... Tenebrosos ¿Qué diríamos? Ya en estos... ¿Tienes el ray ese activado, no? No, ¿cómo se activaba? Ah, sí, sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo activado Pero si ahora parece un puto inútil La verdad es que parece bastante inútil este señor ahora, ¿eh? Sí, de momento en la primera ronda... Lo que hace no tiene ningún sentido, ya os lo digo O sea, parece un maldito bot O sea, literal, ¿sabes? No tiene mucho sentido, la verdad No tiene... Pero nada de sentido O sea, está comprando todo el rato el scout Let's go, let's go Ven a ver si se choca con el compañero Parece que... O sea, parece literal Te lo digo Parece un tío que sea, yo qué sé Pues un... No va algo No, no me va, no me da O sea... Se la ha matado tú Se la enchufo A ver, tercera ronda Va tío 002 O sea, cuarta ronda, perdón Va tío 002 No ha matado a nadie Se pilla la CZ ahora parece ser Hace eco Y pide en el minuto este de tiempo muerto Se pilla a Jopeta ahora No ha matado a nadie en toda la partida Vamos, corta Mete la piña Se la lleva su compadre La piña que no tiene mucho sentido Headshot Te he dado a ti también La piña Esa que se le dio La piña que le meto ahí Es buena de cojones La andola al pilar También es verdad que al principio En las primeras rondas Íbamos volando nosotros Hasta la siguiente ronda también Que yo creo que me lo cargo al tío Saltando desde punto Con la díguela ahí volando Yo rollo Jesucristo Íbamos volando Pero el tío no ha matado a nadie Ni ha hecho nada Que me dé la sensación a mí De decir Hostia, este tío sabe jugar ¿Sabes? Todo lo contrario Esa flash que no va a ningún lado O sea, esa flash va literalmente En ningún sitio Y mira como se llama el tío El tío ya presta atención My teammate is global My teammate is global Ahora este es el que me cargo yo saltando Ojo, atentos Pum, pum, pum Venga, al carrer No ha matado a nadie En cinco rondas A nadie De CT En este mapa En este mapa Y ahora es cuando perdemos aquí Estas tres rondas nosotros Vamos a verlas bien Se pilla la escopeta otra vez Pero tío, se han hecho daño cayendo Se han hecho daño cayendo ¿Dol? Igual es el HUD, ¿sabes? Pero De momento nada curioso Nada raro O sea, ahora el tío es bastante bueno Parece ser Ahora es cuando empieza Ahora Yo creo que en esta ronda ha empezado Porque ha hecho los pre-fires perfectos Ponte que Ahora este viene lo chido Ponte que el tío ha hecho los pre-fires Pero rollo Rollo jesucristo Vaya Se ha comprado un decoy Para dejarlo ahí arriba el decoy Ahora es cuando viene lo chulo Ahora es que la que nos mete Creo que la de bidones Que esta es una de las guapas Que molo es ese Sabemos que lo puede disimular Que puede llevar hacks de todo tipo Puede llevar solo unos Puede llevar A enchufárselos Quitárselos Sabe que estoy ahí Me falla la bala ¿Estás flasheado tú? ¿What the fuck? De momento nada raro en esta ronda A ver ahora Aquí es cuando no se enchufa, ¿no? Ah, no Aquí es cuando me he jugado yo Ahí el tap-tap Aquí no creo que lleve nada Falla todo O sea, falla todo El tío al final te da O sea, aquí no creo que lleve nada La verdad De momento Nada es auspicio Y si lo lleva Lo lleva light Pero claro Todos sabemos que los chatos Te los puedes poner light Medium Y hard Así que vamos a ver lo que hace Enchufarlos Quitarlos en mitad de la partida Tienes tu menú Tus movidas Historias Así que a saber que mierda Puedes llevar aquí cada uno Aquí creo que es cuando nos pega La doble moncha Sí, aquí es Esta es la primera rara ¿Vale? Esta es la primera rara de verdad Pero es que fíjate, fíjate, fíjate El tío Ni mira corta Ni mira corta Mira la piña ahí abajo O sea, ¿por qué no mira corta? Te hace miedo allá arriba ¿Pero me explicas por qué no mira corta? Mira esto, eh Mira esto, eh Mira esto, eh Mira, ahora, ahora Es ahora Mira a ti Buah, la quemada a mí, tú Bueno Puede ser Puede ser suerte Puede ser suerte Vamos ahora a lo interesante Que ha sido Lo interesante ha sido el bando terror P250 En esta ronda En esta ronda sé que le he matado Porque me la he marcado Rubi P250 Solo Sí, que no ha pillado ni humo Ni nada Ni piña Ni flash Una P250 Es un poco absurdo La verdad Espera, a ver Aquí ahora te mata a ti Aquí se la enchufo yo Pero la que me ha dado a mí Me ha disparado una bala Y a ti te ha disparado otra bala solo, eh Puah O sea Puah O sea Este tío juega más random Pero random, random Es que Es la bala que me ha pegado Es que Es la bala de las cosas, tío De I04, ¿sabes? Pasa a carrilear literalmente la partida Y con unos tiros Ah, los pinos nos están haciendo mal Mira que piñón le he jugado Pero que no se ha comprado chaleco ¿Verdad? Se ha pillado AK sin chaleco, tú O sea ¿Por qué? Se ha comprado un AK sin chaleco ¿Le va a dropear? El otro con dinero para dropearle Y se compra este Así le dropea Ah, sí, sí que lo ha tirado 5-5 Mucha gente también, chicos Poneos que de vez en cuando se los va poniendo Se los va quitando Dependiendo A lo mejor lo tiene puesto Que la primera kill solamente lleve cheto Las otras no Eh, se los puede poner algunas rondas Otras quitárselo ¿Pero cómo? ¿Pero por qué? Si yo en ningún momento Pues toma El estoñardo que le he pegado también Ha sido bastante fresco, eh Pero te digo Que en ningún momento me ha visto ¿Me entiendes? Sí ¿Para qué vas a disparar ahí y hacer ruido? Espérate, espérate 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 Que yo sé de uno Se lo van a explicar a su colega Atentos Me tira la flash Asoma, asoma Venga Y ahora ya, amigos Se pone la cosita interesante Se pone la cosita interesting Y a este señor dice Me parece a mí que hasta aquí hemos llegado Creo que es esta ronda o la siguiente ¿Cuál es, tío? Estaba solo Deagle No sé cuál es, eh Pero muchas veces lo hacen rollo Para que no se... Estaba solo Deagle Mira, mira Ahí puede estar tocando algo, eh Ahí puede haber tocado algo, eh Pero si es que ni me apunta a mí A mí porque me mira Uf Uf, uf, uf Y el otro quieto en el spawn El otro creo que estaba escribiendo, ¿no? Sí, estaría poniendo las gilipolleces Esa que ponía Bueno, esto se la lleva Pero instantáneo En cuanto asoma A la toma Y espérate Mira, mira El pie Venga, hasta luego No he dejado seco Eso de que se ha parado ahí en medio Y van dando como un rollo Mirando para adelante Como haciendo algo Y de repente Ha seguido Y aquí se pilla la vp Sin... Escúchame Una vp sin chaleco Casco ni nada, eh Sí Una vp sin chaleco Casco ni pistola Ni nada El bunny Lol, 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 lol Que bunny ha pegado, chaval Lol, lol Que pre-fire Pre-fire, tú A mí ahí, sin sentido Mirando, disimula un poquito ¡Mira, mira, mira, mira! Sabes que vas a ver Que estoy ahí Loool Lo del bunny es lo más heavy Que ha hecho dos bunny seguidos Mira, mira, mira El amigo Fíjate más la ronda que es Cuando llegamos siete El amigo dice Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí, amigos Hasta aquí hemos llegado Mira, 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 mira Lol, lol, lol Pero que no está haciendo el bunny Viene y mira que brincos pega, chaval Sí, sí Esto lo está haciendo En plan con la script del bunny ¡Me ha dado a mí saltando! Te mueve la piña el colega Lo ha bloqueado O sea, va el colega Pero ¿y el tiro que le ha pegado el colega? No, el pick te ha hecho, ¿has visto? Sí, 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 sí Pero mírate, mírate, mírate Mira, 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 mira A ver, a ver, toma El segundo tiro que me ha pegado a mí Ha sido el que yo he dicho En ese es el que yo he dicho Ya está O sea, ya está Esto ha sido un poco heavy Si vuelve a hacer el bunny en la base Lleva a caca, amigo Mira, 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 mira Va cargado, va cargado Que es imposible que las tres rondas Haga los tres saltos de bunny en plan seguido ¿Sabes? Que eso es mega jodido, tío Espera, espera, espera Espera que nos podemos reír aquí El molo va a mí directamente Cuando nunca me había puesto en aguas Aquí es cuando ha dicho lo de water, creo Sí, 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 sí Water, sí, sí Mira, se lo está escribiendo en el chat Se lo ha escrito Aquí es cuando ha puesto lo de water ¿Sabes? Si disimula Sí, 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 sí Para que se lo cargue el otro O sea, para que me mate el otro, vaya LOL, LOL, LOL LOL, LOL Lo ha matado sin querer Lo ha matado sin querer Quieréndome disparar a mí Lo ha matado sin querer Lo ha matado sin querer Lo ha matado sin querer Quieréndome disparar a mí Lo que le ha delatado Lo que ha escrito de water Por el global En vez de por el otro Sí, en vez de el otro Es del otro El subnormal Que ha escrito water En plan ahí tocando todo En el global Pero que encima me ha intentado Disparar a mí Y la bala se la ha ido al colega LOL Se viene bunny Mira, mira, mira Es imposible, tío Lo de los bunnies Eso es el strip de bunny Es que encima malo es de cojones Sabiendo dónde estás Mira la que se ha llevado ahí, eh Toma Prescamente Mira el colega ahora ahí quieto en base Este estaría escribiendo probablemente, eh Claro, el tío le daba igual El tío lo que quería El tío lo que buscaba era el empate O sea, lo único que buscaba el tío era el empate No perder para que no le jodiese O sea, que no le contase como derrota Sol, pero qué cargada llevaba tú Amigos Era hacker Confirmado Rabbit, confirmamos que era hacker Confirmamos, men Ahí está, chavales Quería grabarme este reaccionando Para ver si de verdad O sea, este Este cazando hacker Entre comillas Que nos ha tocado Y era hacker Amigos y amigas Reventad el botón de likes Y nos vemos en la próxima Rabbit See you